Las coordenadas UTM son coordenadas cartográficas que nos ayudan a localizar puntos concretos sobre el mapa o sobre el terreno si utilizamos receptores GPS. Denominamos esting a las coordenadas que se encuentran en los marcos superior e inferior del mapa. Denominamos northing a las que se encuentran en los marcos derecho e izquierdo del mismo. Todas ellas son mediciones que se realizan en metros. En el caso del esting incrementan su distancia hacia el este. De esta forma en los marcos superior e inferior del mapa vemos 310.000 metros, 311.000 metros, 312.000 metros, etc. En el caso del northing incrementan su distancia hacia el norte. De esta forma en los marcos laterales del mapa vemos 4.575.000 metros, 4.576.000 metros, 4.577.000 metros, etc. Para este mapa podemos ver que tanto meridianos como paralelos están separados mil metros, cosa que facilita el cálculo de las coordenadas concretas. Veamos un ejemplo de cálculo de coordenadas UTM de la cota por ejemplo 651 que vemos en el mapa. Su coordenada esting será la distancia a la que se encuentra este punto contando desde su meridiano más cercano situado a su oeste. En este caso este tiene una referencia de 310 kilómetros. Para pasarlo a metros le añadiremos tres ceros a su derecha y el resultado final de la medición será un número de seis dígitos. En este caso el meridiano tiene 310.000 metros. Para obtener el esting de la cota deberemos usar una regla milimetrada y tener en cuenta la escala del mapa. Así, si nuestro mapa tiene una escala de 120.000 sabremos que un centímetro son 200 metros y un milímetro corresponde a 20 metros. Tomamos la distancia desde el meridiano situado inmediatamente al oeste de la cota y en este caso son 26 milímetros lo que supone un total de 26 milímetros por 20 metros igual a 520 metros. Así pues el resultado es 310.000 metros del meridiano más 520 metros de la cota resulta un esting de 310.520. Recordemos esta medición. ¿Cómo se calcula el northing? Veamos ahora el cálculo de la coordenada northing del mismo punto. Su coordenada northing será la distancia a la que se encuentra esta cota contando desde su paralelo más cercano situado a su sur. En nuestro caso este paralelo tiene una referencia de 4.577 kilómetros. Para pasarla a metros le añadiremos tres ceros a su derecha. El resultado final de la medición será un número de siete dígitos, en este caso 4.577.000 metros. Usaremos de nuevo la regla milimetrada. Tomamos la distancia desde el paralelo situado inmediatamente al sur de la cota y en este caso son 29 milímetros lo que supone un total de 29 milímetros por 20 metros igual a 580 metros. Así pues el resultado es 4.577.000 metros del paralelo más 580 metros de la cota igual a un northing de 4.577.580 metros. Tomamos también nota de esta medición. ¿Cómo se expresan las coordenadas completas? La forma para expresar la coordenada completa UTM es sencilla. La introducción de la coordenada en un GPS necesitará del uso, la banda UTM, el esting y el northing. Estos datos, uso y banda, podemos consultarlos en la leyenda del mapa. También si utilizamos un programa como Google Earth podemos hacer zoom y averiguar tanto los usos como las bandas para una zona concreta, en este caso el uso 31 y la banda horizontal T. El resultado final será para la cota 651, la que vemos en pantalla. También podemos expresar la coordenada en formato extendido, donde los primeros seis dígitos son el esting y los siete siguientes son el northing. Gracias. 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 Gracias.